Después de varios días de estrellarse contra las defensas rusas, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky admitió que la muy anunciada contraofensiva ya comenzó. Las presiones de sus aliados los han dejado a un abismo del que difícilmente pueda salir victorioso. Mientras avanzan por varios frentes, los aparatos militares que Occidente les ha regalado a las tropas ucranianas se han convertido en un sendero de chatarra que viene siendo sistemáticamente destruido por las tropas rusas. La derrota ucraniana está a la vista. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Luego de confirmarse el inicio de la contraofensiva ucraniana, algunos medios occidentales ya comienzan a publicar los tropiezos de Kiev en su avance a los territorios en disputa. Pero más que tropiezos, la realidad en el campo de batalla muestra un amasijo de hierro en los caminos. CNN, uno de los medios de mayor impacto en Estados Unidos, reporta que las tropas ucranianas enfrentan una firme resistencia de los rusos que ha destruido casi todo lo que se mueve en el avance de la contraofensiva ordenada por Zelensky y sus socios de Occidente. Uno de los titulares que describe las desoladoras imágenes que se aprecian en el avance ucraniano, dice que un video muestra una colección de equipos bélicos proporcionados por Occidente destruidos por Rusia. El diario The New York Times confirmó la semana pasada la pérdida por parte de Kiev de al menos tres tanques alemanes Leopard y ocho vehículos blindados estadounidenses Bradley que sucumbieron en uno de los combates contra el ejército ruso. Los medios de comunicación occidentales han reportado que varios de los combates han tenido lugar en los territorios de Donetsk y su ciudad vecina de Zaporizhia, en las que abundan las escenas de vehículos proporcionados por los países occidentales a Ucrania totalmente destruidos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tardó unos cuantos días en admitir que su anunciada contraofensiva había comenzado, pero está tardando mucho más tiempo en admitir que la movilización ha resultado un total fracaso. Las fuerzas ucranianas están realizando operaciones de contraofensiva en al menos cuatro áreas del frente. Aunque sus autoridades no han dado detalles, se ha evidenciado el movimiento de tropas en Bahmut, Donetsk, Luhansk y Zaporizhia. Zelensky anunció el avance de sus tropas durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y a pesar de saber que les están dando una paliza, pidió confianza para los militares ucranianos en el frente. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia divulgó varias imágenes que muestran cómo militares rusos alcanzan y destruyen equipos blindados de Ucrania, mientras estos avanzan en sus posiciones en los territorios en conflicto. A través de un comunicado, Rusia informó que en Donetsk y Zaporizhia, las tropas ucranianas han perdido hasta 300 efectivos, nueve tanques y 25 vehículos blindados en solo 24 horas, entre ellos cuatro tanques alemanes Leopard y cinco blindados Bradley. Un día antes, las tropas ucranianas habían perdido hasta 680 militares, 35 tanques, 11 vehículos de combate de infantería, 19 otros vehículos blindados, 6 automóviles y un obús autopropulsado César de fabricación francesa. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, confirmó que Ucrania había lanzado una ofensiva militar en varios frentes durante tres días seguidos, pero en ninguna de sus tentativas logró tener éxito y sus tropas sufrieron demasiadas bajas. En la última jornada del avance de las tropas de Zelensky, las fuerzas armadas ucranianas sufrieron la pérdida de más de 1.600 soldados, 28 tanques, incluidos 8 Leopard y 3 AMX-10 sobre ruedas, así como 136 equipos militares de otro tipo, incluidos 79 extranjeros. El presidente ruso Vladimir Putin resaltó que las tropas de Kiev no han alcanzado objetivos en ninguna parte del frente, gracias a la valentía y el heroísmo de los soldados rusos y la correcta organización de las fuerzas de las zonas en conflicto. El mandatario ruso explicó que en condiciones clásicas de combate, las bajas son aproximadamente de 3 a 1, pero en esta situación es mucho mayor que este indicador clásico, por lo que las bajas son mucho mayores y se encuentran en una situación muy desigual. El asombroso amasijo de chatarra militar que ha quedado de todo lo recibido por Ucrania. Es un duro golpe a la moral de las tropas de ese país, pero también ha resultado un choque de realidad para los aliados occidentales, que ya han perdido bastante prolongando esta guerra. Hace pocos días, el exsecretario de defensa estadounidense, Mark Esper, admitió que el apoyo estadounidense a Ucrania va a depender en el futuro, del éxito o no, de la contraofensiva que se está realizando en este momento. Esper sentenció que es muy importante en el aspecto político, y no solamente militarmente, que la contraofensiva sea exitosa. El exfuncionario dijo que espera que Ucrania entienda que una mayor ayuda en el futuro dependerá de los resultados de esta etapa. Así como sucede en Washington, los países de la Unión Europea que apoyan a Kiev con armas y municiones, están esperando los resultados de esta contraofensiva para definir de qué forma seguirán apoyando al gobierno de Zelensky. Para los estadounidenses, las operaciones que en este momento adelanta Ucrania son combates de reconocimiento, donde grupos pequeños blindados avanzan para aprobar la línea del frente buscando vulnerabilidades en las líneas defensivas de Rusia y los puntos fuertes. Sin embargo, no hay ninguna prueba de que Zelensky tenga mucho más armamento con el que dar un ataque más fuerte contra las tropas rusas, que han defendido sus posiciones en los territorios que se han separado de Ucrania. Las esperanzas de Occidente, para continuar su apoyo constante a las fuerzas ucranianas, se habían centrado en la esperada contraofensiva, pero estas acciones han tenido un terrible comienzo y no se vislumbra una mejoría para operaciones futuras. Zelensky, cuyo gobierno tiene múltiples denuncias por corrupción, le pidió a sus patrocinadores de la OTAN mucha más ayuda militar y económica. Ahora está en una encrucijada en la que difícilmente pueda salir airoso. Para Occidente, el dirigente ucraniano comienza a ser un tipo muy molesto. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 La Patria Gracias.